Esta madrugada me desprevé y me debaté para no poder dormir. Entonces, me estuve haciendo un karaoke con un tema de Cora de Ibarri, y ya lo he escribido a YouTube, pero ahora os lo he matado. Vamos a ver más. Tómame la mano, tímida. Dime pronto qué destino ves. Y ahora me enamoré, no tengo temor, porque yo sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, mi brazo, si el color de su cabello ves, mis vías doradas, luz que cambian, y tú sabes, digo yo, lo que es. Dime pronto, porque su amor se muere. Tómame la mano, tímida. Tómame la mano, tímida. Dime que me amas, dame esperanza que me alcance para ser feliz. Y si, si escribiste esta, que la peinerae, y me porco por que su amor se muere. Dime pronto, por ti, su amor se muere. Tómame la mano, tímida. Y de pronto que el destino vuelve Dime que me aman Llame un esperanto Y me alcance para seguir ¡Gracias!